hola chicas bienvenida nuevamente a mi canal cocinando con sabor a campo por aquí les tengo lo que es una papaya voy a estar haciendo una un batido de papaya voy a cortar por aquí lo que es la mitad de la papayita de la voy a reservar la otra para el día de mañana y voy entonces a partirla de esta manera a lo largo vamos a sacarle lo que son las semillitas y vamos entonces verla a pelarle lo que es la piel y bueno por aquí verdad en un bolsito le saco toda la semillita y lo que hacemos es que pelamos cogemos un pelador de papas y así sucesivamente lo puede hacer también con el cuchillo como pueden ver él se ahoga está la piel mojadita y se ahoga pero nada voy a darle pausa al video en lo que verdad bueno mis amores una bella pelada y cortadita vamos a estar echándola en la licuadora voy a echar los trocitos en la licuadora y vamos a echar de leche la puede hacer con agua lo voy a hacer con leche verdad también puede echar un poquito de mantecado si desea la leche va a ser a medida a ojo perdón a ojo porque me gusta bastante gruesa ok voy a echar por lo menos la mitad de la licuadora bueno ya le eche lo que es la papaya pero ustedes pueden visualizar ahí voy a echar la mitad la mitad de taza de azúcar mitad de taza un poquito de vainilla no mucho porque no quiero mucho sabor a vainilla y batimos y le echo el restante de la papaya la pruebo también que no vaya a quedar muy sosita este link de taza de azúcar gold está deliciosa ok Recuerden, solamente eché la mitad de una papaya, mitad de taza de azúcar. Voy a echar por aquí hielito. Esto lo estamos haciendo de desayuno porque mi hija me lo pidió. Mi hija me dijo, quiero batido de papaya. Y lo rica que es, es súper deliciosa. Vamos a batir de nuevo. Y lo servimos en un jarro. Está ready para servirle en vasito. Yo lo voy a hacer en jarro porque vamos a desayunar. Qué rico. Creo que, ¿saben qué? Creo que voy a hacer la otra mitad. Hicimos la otra mitad. No, no. No. Gracias por ver el video.